¡Segundo bloque de TVP Deportes de día a lunes! Seguimos avanzando en lo que ha dejado el fin de semana y se viene la definición del futsalafa. Así es, porque ha cambiado lo que ha sido tradicionalmente la definición dentro del futsalafa. Se lleva adelante, en este caso, un cuadrangular final. Los cuatro mejores clasificados se enfrentan, bien digo, todos contra todos. Y de esta manera, el que mejor posicionado ha quedado ha sido el conjunto de los Andes, Tincho. Así es, porque había dos partidos pautados en el microestadio José Conchocho Vargas. Allí como estamos viendo. Qué bueno, Esteban, que todo el futsal, el fútbol de Salón Federado y el fútbol de AFA pueda disfrutar de este gran escenario deportivo. Sí, ha retornado a la gran casa del futsal. Ya lo habíamos contemplado con la presencia del patagónico, de juveniles y también con la presencia de las selecciones en la semana pasada. Y ahora esto, la definición plena de este certamen de primera división que lo tiene a los Andes, lo decíamos, encumbrado. Es el que acaricia el título. Ha ganado su primer compromiso por 6 a 4 frente a Fundación. Y le ha ganado en la última jugada del partido un agónico triunfo ante el equipo de camioneros, lo que veíamos recientemente. Y esto, lo que se ve allí, es la goleada de Fundación por 7 a 2 ante Mercantil. Previo a eso, bueno, lo decíamos, el primer día camioneros había igualado ante los mercantiles en cuatro goles. Y esto es lo que le permite encabezar las posiciones al equipo de Sebastián Benítez. Esteban, y queda solo una jornada. Ha logrado una diferencia importante, no definitoria. Una catástrofe futbolística lo dejaría a los Andes sin el título, ¿no? Así es, le resta tan solo un juego. Estará desarrollando justamente su último partido de obtener tan solo un punto. De esta manera le permitiría al conjunto de los Andes ya alzarse con el título, ser el nuevo monarca del futsalapa de la ciudad. Sí, lo que tiene que ver justamente con lo que es el fútbol. No solo el fútbol en general, sino en particular este fútbol bajo techo, esto que ha abrazado la Liga Ushuaiense. Este es el equipo que jugó en el torneo anterior, en la Copa Ushuaia, en realidad que se fue a la categoría inmediata inferior y hoy está a un paso de dar la vuelta olímpica. Nosotros charlamos con uno de los referentes del equipo vidriero. Fue un partido muy difícil, muy difícil contra un equipo complicado como es Camionero, que tiene grandes jugadores, pero supimos llevarlo y sacarlo adelante. La verdad que desde inicio, desde el primer campeonato que se largó, después la Copa Ushuaia y ahora este torneo que hemos modificado, se han modificado las maneras de jugar el campeonato para ser más atractivo y con el provincial de intermedio, más las selecciones que han jugado Ushuaia, Río Grande, la visita de Diego Justozzi, Esteban Pizzi, o sea, se va anotando y se va metiendo para que el futsal AFA vaya creciendo. Ahora les toca a la última fecha llegar con chances de ser campeones. Puede ser, sí hay que esperar a ver cómo sale Mercantil contra Fundación y en virtud de ese resultado, bueno, veremos cómo trabajaremos para el próximo encuentro y sí, tenemos, o sea, todavía hay que jugarlo, todavía no está nada dicho, así que hay que ir paso a paso, como dice Mostaz. Los chicos entrenan entre la semana y día a día le ponen y bueno, y empiezan a respetar y a querer esta camiseta del Club Atlético de los Andes que, como ustedes saben, viene de años y como nada más y nada menos que con Alamiro, Kiki, Vaporaki, que salieron de este gran club. Con respecto al provincial, la verdad que hace años que no se hacía un encuentro, más categorías inferiores con lo que es Río Grande, se nota el nivel que tiene Río Grande, el trabajo que tiene, que viene de hace años y nosotros vamos por ese camino, por ir mejorando día a día. Y la verdad que queremos esto, que siga creciendo y que todo vaya hacia adelante. Bueno, escuchábamos al Seba Benítez, sé que bueno sería, como bien él decía, que todos los referentes, no solo Alamiro y Guillermo, sino también Walter, que lo vimos ahí en cancha y su propio padre, que es el fundador de este club, tanto en cancha abierta como bajo techo, puedan lograr el objetivo del torneo. Vamos a cambiar de futsal, porque, como decíamos en los títulos con Esteban, está en marcha el segundo campeonato nacional de cadetes. Se está desarrollando en la ciudad del Petróleo, en Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut. Y nosotros, Esteban, tenemos novedades. Nos vamos imaginariamente hacia la capital chubutense para centrarnos en lo que ha sido esta doble presentación del conjunto de nuestra ciudad, que es el campeón vigente de la categoría. Recordemos que este equipo de Beto Hernández se adjudicó el primer puesto el año pasado en el certamen argentino que se disputó en nuestra provincia. Están en plena defensa del título. Y esto nos decía, el entrenador que recientemente se llevó el argentino con los juveniles quiere repetir, sin dudas, también en cadetes, luego de lo que ha sido su primera presentación allí en Comodoro Rivadavia. Hicimos casi un viaje directo. Lo único, tuvimos un poquito de problemas en la frontera, pero, bueno, estaban de par. Pero eso no fue, no grabó, porque llegamos el día viernes, hubiéramos llegado muy temprano, llegamos casi al día de la mañana, entramos en el hotel, estamos muy cómodos, y, bueno, ayer empezó, antes de ayer empezó la competencia, porque el día del sortido ya empieza la competencia, ¿no? A ver los rivales, y... Ayer empezamos con un buen triunfo, un sarmiento que creo que... No mucha medida, pero, bueno, nos sirvió como para poner a todos los jugadores del cancho. O sea, realmente el trabajo que estamos haciendo es de menores mayores, como todas las selecciones que hemos agarrado y hemos salido a competir. Ojalá, después depende, viste, mucho de nosotros, de los triunfos y de los cruces, pero, bueno, nosotros estamos bien. Hay una expectativa muy marcada, los pibes quieren más, quieren dejar Ushuaia lo más arriba posible, así que estamos en eso. Nosotros planteamos como se planteó en Ushuaia, que apenas se fue el sorteo de separarlo los equipos de la misma provincia. Mendoza no quiso, se ajustó al reglamento de la CAS, así que nosotros acatamos eso. Y, bueno, el sorteo ha salido, en realidad, perjudicándolo, porque están todos en la zona A, ¿no? Metropolitana, Rosario, Ello y Comodoro. Una zona bastante áspera. Pero, bueno, fue así el sorteo, nosotros tocamos con los primos, jugamos mañana recién a las 7 de la tarde, creo que, el partido con ellos. Si hoy tenemos resultados positivos, ya estamos clasificados, así que, igual que ellos, después veremos que los dispara el destino, pero, en sí, los dos equipos creo que más flojos hemos visto, Pico Truncoy y Sarmiento, ¿no? El partido primero que jugó a Río Grande, dejó pegar muy mucho el árbitro, se pegó mucho, ¿viste? Pero, bueno, ya ellos no competen a nosotros, pero lo que vimos es que hubo mucho roce, mucho golpe. Ha sido muy intenso y muy positivo, fíjate, ya lo conocen a nivel internacional por Magallanes, e internamente en los campeonatos que estamos representando tanto en el club como en la selección, ha vuelto el respeto ese que le tenía siempre a Ushuaia, porque hoy, donde quiera, donde vayamos, dicen, uy, Ushuaia, no queremos jugar con Ushuaia, hasta los mismos primos no quieren jugar con nosotros. Entonces, creo que estos últimos años el trabajo que se viene haciendo tanto de los clubes como de las selecciones ha crecido y ha trascendido más allá de la provincia. porque nadie quiere jugar hoy con nosotros. Bueno, Esteban, lo decíamos antes de presentar, lo decías vos, que ya ha consumado su segunda victoria, el equipo está clasificado, ganó 3-2 en el debut 8-0, prácticamente será cuestión de poner jugadores en cancha, que no han tenido muchos minutos y esperar los equipos fuertes del otro suelo. Ya lo decíamos, desde la capital de la actividad del futsal chultense, allí se está dando justamente este certamen, mañana, Tierra del Fuego desde las 19, va a estar en un mismo partido. ¿Por qué digo esto? Porque Ushuaia se estará midiendo nada más y nada menos que ante su clásico rival, ante Río Grande, todas las miradas depositadas allí en lo que sucederá mañana con la tercera presentación del conjunto incluso ahí en serio. Así es, nosotros comenzamos a despedirnos, por supuesto, agradecerle que nos acompañe en la televisión pública, estos son 30 minutos, esto recién comienza, hay muchísimo material que iremos dosificando entre en semana. Bueno, que termines de la mejor manera tu día Esteban, nos reencontramos mañana 7 y media de la tarde. Chao, hasta mañana. ¡Gracias! Mi nombre es Rodrigo Benítez, soy jugador del club estético Los Andes y le quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a toda la gente y a toda la banda de TV Deportes. She had all her brains in the beauty Picture does not fit You talked to me when you felt like it Just the way that a hair fell down around the face And I recall when I fall from grace One of the time Another place Listen, you rich old man You know he'd call her Dan Riker You got the same command Cause your mother wasn't jealous lo ended In nineteen Not enough a Instagram You're God